Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el viejesimo octavo episodio de mi serie de survival con subs, espero haberlo dicho bien y pues nada, estamos aquí, como veis hay un wither que no se donde narices esta, pero me gustaría matarlo porque vamos a empezar a hacer limpieza, a pesar de que el server aun sea anárquico, lo voy a cambiar dentro de unas horitas, pues vamos a hacer limpieza del server, vale, vamos a matar un poco los withers que vayamos encontrando, sobre todo en el overworld. Sé que en el end hay dos, hay sueltos, pero de momento voy a matar a este que está solito, así que nada, vamos a darle un poquito de compañía, como estamos viendo, los withers hiper chetados, no tiene sentido alguno pelear contra ellos, muy bien, perfecto, acabamos de morir, luego esto haces lo mismo en minecraft java y duras 13 minutos golpeando al wither, te cargas el wither a pura espada sin tener que regenerar vida, efectivamente, vale, y protección, bueno claro, protección 4, sí, yo no voy con protección 4, tal vez por eso soy tan frágil, o tal vez es que los withers en esta versión van folladísimos, esa es otra, entonces, bueno, me está reventando, no sé por qué me cubro si tengo equipo inventory y voy a morir igual, así que nada, porque ya sabéis que para sobrevivir al wither 2, tienes que tomarte como mínimo 4 o 5 manzanas super chetadas, para contrarrestar los 40 minutos que te da el wither 2, o sea, los 40 minutos que te da el wither de wither 2, vale, entonces, valga la rebundancia, vamos a, hacemos un water drop, perfecto, ahí estamos, vamos a matar a este bicharraco, perfecto, bueno, como veis, la vida, pues, se asemeja bastante a la de java, pero que no os engañen en lo que vendría a ser esa barrita, vale, porque evidentemente, el bicho te quita media vida por toque, lo cual, eh, hace el juego más divertido y sin duda alguna, más coherente. Vamos a golpear, ahí estamos, perfecto, parezco aquí, bueno, iba a decir una cosa, me callo, eh, madre mía, eh, me callo, me callo, eh, uf, lo que he estado, la perla que he estado a punto de soltar, tú, madre mía, bueno, claro, vosotros nunca, nunca lo vais a saber, ¿no?, porque no estáis dentro de mi mente, o eso espero, pero como lo estáis, eh, ahora mismo me acaba de meter en un buen problema, eh, entonces, nada, gente, vamos a matar al wither, como veis, la barrita nos marca 0, eh, nos marca 0 de vida, pero evidentemente el wither tiene 40.000 puntos de vida restantes, así que, vamos a optar por golpearle y golpearle poco a poco hasta, eh, matarlo. Bueno, ah, ahí estamos, perfecto, ahora ya en serio, yo creo que ya casi lo tenemos, eh, eh, wither este debe morir en breves, no debemos tardar, eh, más de 10 minutos en matarlo, porque la verdad es que se nos puede liar bastante. Me mola bastante que se haya salido por la putísima cara del hoyo, no sé cómo lo ha hecho, pero, eh, aquí está, dando por culo, eh, vamos a intentar golpearle, así en el aire, muy bien. O sea, que si subo un par de bloques, él también los sube, pero él luego no los baja, eh, o sea, tócate los huevos, eh, vale, efectivamente, sube bloques, nah, eh, esto es imposible. Y ahora ya no puedo atacarlo físico, tengo que atacarlo con las elitras, pues nada, venga, eh, combate de media hora contra un wither con elitras, esto es lo más épico que podáis saber en, vamos, en todo el canal, gente. Eh, vale, a ver si puedo matarlo ya, perfecto, uy, que así le doy, que así le doy, vale, lo golpeamos, vale, le hemos dado, bastante bien. Es bastante difícil, no sé cómo lo estaréis viendo vosotros, pero es bastante más difícil de lo que parece, además que tenéis que gestionar el lag, o sea, tenéis que pensar en el lag y tal. Entonces, bueno, estamos ya en la capa 230, maravilloso esto, eh, maravilloso, me quedan 12 cohetes, vale, me voy a dejar matar, que más está, muy bien. Y no, y no muero, me caigo y no muero, eh, primera vez que me dejo matar y no muero, esto es penoso, tío, o sea, de verdad, eh, te lo digo. A ver si muero ya, venga, va, va, venga, jolín tú, ahí estamos, venga, va, vamos a la capa 4000, venga, ahí estamos, no sé en qué capa está, la 180, bueno, poco a poco, poco a poco. Vale, lo golpeamos, vale, buen crítico, buen crítico, ojo, otro golpe, eh, no le debe quitar, o sea, no le debe quitar, no le debe quedar demasiada vida. Me hace ilusión, la verdad, matar un Wither en el aire, eh, con el E-Tras, nunca lo he hecho y nunca más lo voy a volver a hacer, porque sin duda alguna no es buena idea, además que, repito, con el lag es muy chungo. Vale, voy a coger cohetes y voy a dejar toda esta TNT que evidentemente no nos va a servir de nada durante el combate, eh, durante este combate aéreo que evidentemente nos está ganando el Wither, pero vamos, por goleada, ¿vale? Porque los Wither son, son un boss que, bueno, son difíciles, ¿no? Por así decirlo, no son imposibles, evidentemente, siempre y cuando tengas un stack de manzas super chetas en tu inventario, pero, claro, son difíciles, todo hay que decirlo. Venga, vamos a golpearle y casi, casi. También hay que decir que yo estoy fallando bastantes golpes, pero es que es la primera vez que hago esto, ¿sabes? O sea, no me fastidies. Y bueno, como veis, eh, vale, perfecto, lo golpeamos, ahí estamos, vamos a, ay, casi, vamos a subir, a ver si le podemos matar ya, tú, ¿vale? Nada, no le hemos dado, es muy chungo esto. Voy a dejarme morir, que me he quedado ya medio corazón, o sea, que tampoco, no es que me haya dejado morir, es que he muerto directamente. Iba a tirarme al suelo, pero no he ni llegado, así que, vale, cojo capa 400, va, apuesto por 400. Venga, subimos y 370, bueno, más o menos, casi. Venga, va, sube más, sube más, sigue subiendo, sigue subiendo, va, va, yo sube, venga, sigue subiendo, sigue subiendo, va. Es que, chaval, tío, todo el rato subiendo, todo el rato, todo el rato, todo el rato, que pesado, por favor. Oh my god, vengo de último golpe. Si te debe quedar ya tres toques, tío, ¿vale? Y no lo ha matado, tío, en serio. Oh, el crítico que le iba a dar ahora. Vale, gente, yo creo que ya está, yo creo que ya lo tenemos, ¿eh? Yo creo que ya lo tenemos, ¿dónde estás? Where are you? I want to kill you. Eh, no, en serio, ¿dónde está, tío? En la capa 700, vale, pues vamos a la capa 700. De verdad, yo no entiendo esto, o sea, no te dejan construir a partir de 256, eso sí, un Wither sí que puede haber, ¿vale? Vale, vale, le falta un crítico, ¿eh? Le falta un crítico, mira, subimos y, bueno, si no fuese tan gilipollas, ¿vale? Y ahí estamos. ¿Ha muerto? Pues le queda un golpe ya, ¿eh? Un golpe, un golpe, gente. 100%. Un sub, un sub, ¿eh? Un sub. Vámonos. A la primera, ¿eh? Bueno, acabamos de morir ahora, pero ha sido casualidad. Pero solo hemos muerto una vez, gente. Quiero mi like y mi sub. Bueno, pues nada, hemos matado a un Wither en el aire, seguramente habré puesto eso en el título, si no soy un hijo de puta. Pero ahora, en serio, no sé dónde está la estrella, como siempre, ¿no? Para variar un poco. No sé dónde está la estrella del Wither, mata al Wither, pero luego no sé dónde está la estrella, para variar un poco, así que, no. Es lo que tiene, ¿no? Ser buena gente, ¿no? Que luego te joden de todas las formas posibles. Así que muchas gracias, Minecraft, como videojuego, empresa, como le quieres llamar. Entonces, nada, la estrella del Nether no la vamos a conseguir nunca más. Va a despaunear en 5 minutos y paso de buscarla, porque yo ya tengo Faros. Entonces, nada. Chicos, y sigas, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta, vale, un buen like, una buena sub. Y, pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!